Muy bien, muy bien, aquí estamos preparando un arroz frito, ahí se puede ver el color que tiene por un momento. Vamos a hacer un arroz frito con vegetales, chile verde y tomates, un metido papua también. Una buena mixiada de vegetales, estamos preparando un arroz frito, aquí tenemos también cocinando lo que son los frijoles, frijoles sanguichados también, la sopa de frijoles ya está en un proceso de cocimiento. Tiene un color la sopa y luego va a estar cocida para poder acompañar con lo que es el arroz frito. Este es un acompañamiento del estilo salvadoreño, nosotros salvadoreños así lo acompañamos. Normalmente los salvadoreños le ponemos este tipo de acompañamientos a las comidas, casi todos los salvadoreños en la vida del ser como pobres, así nos toca comer. Yo como salvadoreño, buen salvadoreño que soy, me identifico comiendo este tipo de comidas así. Este, ahorita solamente estoy presentando la preparación, ahorita le he estado a los mixiados. Voy a estar preparándose. Está cocinándose por el momento. Ya en este proceso se lo vamos a poner todo junto para poderle dar la comparación. Para que vean como comemos los salvadoreños. Ahí luego vamos a subir el video para que ustedes puedan ver como nosotros jugamos aquí. Como el estilo salvadoreño. De una prueba nada más.